Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Stardew Valley Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Pues la verdad es que no lo se, yo de entrada a lucir mi nuevo gorro Ah, que tienes un nuevo gorro Claro, el que conseguimos en... Tú me copiaste, copión ¡Oh, mierda! ¿Really? Hemos sido tan sumamente inútiles ¿Qué pasa? Porque hemos sido unos inútiles Hemos colocado ahí unas envasadoras Y no se puede recoger la uva ¡Olé! ¡Olé! Bueno, esperemos que haya acabado Esperemos que haya acabado al final del día Ojalá Lo que iba diciendo Por cierto Me he dado cuenta en los últimos videos que hemos ido subiendo Que durante mucho tiempo tuvimos por aquí un montón de girasoles crecidos Y no los recogíamos nunca Yo recogí alguno, pero... Pero poca cosa, ¿no? La verdad es que no sabría decirte Yo sí que sabría decirte ¡Uh! Resina de finito Se nos pasaron completamente ¿Qué hay ahí? Aquí están los árboles que tenemos que poner los resineros Ah, vale Cada fila es de un tipo de árbol, ¿no? Correcto Si en algún momento nos quitamos, ¿sabes qué podemos hacer? Un patrón en el que un árbol no quede detrás de otro Ya, lo pensé Pero habiendo un espacio de uno iba a quedar igualmente detrás, creo yo Ah, no, a ver Me refiero Si pones uno aquí, pues quizás el siguiente estaría en este punto Dejarías este hueco vacío Ya, claro Ya es como haciendo una cruz Otros de aquí, pues la cosa sería ponerlos un poco más altos, quizás No sé Es complicado Como haciendo una crucecilla, digamos Eh, sí Una X Hombre, podríamos haber estado haciendo una X Espera un momento ¿Qué pasa? Señores de Blizzard Si cada vez que actualizamos la aplicación, bajamos los volúmenes, ¿qué? No llegamos a ninguna parte No, yo cada vez que grabamos tengo que subirte el volumen porque siempre se pone a donde estaba por defecto Ya, tío Ahora no sé si me debo haber pasado, espero que no Eh, ¿madera? Sí, había madera y piedra detrás de casa Eh, no, había madera dentro del compactador de basuras este Ah, claro, porque, a ver Que, que, que yo tenía un palito o algo, o tú, y lo pusimos ahí, y... Y entonces, pues... Y se convirtió en madera Se compactó, wey Hostia, ¿cuánto maíz tenemos? ¡Virtió en madera! Espérate, me llevo maíz para hacer conservas Vale, vi también en uno de los últimos vídeos que había metido aquí por accidente balas de murciélago Pero se ve que tú las viste y las cambiaste ya Pues... Podría ser que sí, como podría ser que no Oye, las ensaladas le gustaban a... Lea Vale De hecho, puede ser que sea su cumpleaños dentro de poco Creo que no, que es por otoño Ah, estamos en otoño ¡Ja! Jiji, jaja Entonces será por primavera Es que no sé, no me suena haberla visto ¿Qué hacemos con todo esto, tío? ¿Tenemos una cantidad de mierda guardada? Pues... podemos tirar la basura si quieres ¡Uh, espera, espera! ¿Sabes que hay un sitio que hace un montón de tiempo que no entramos? Sí, la cueva Creo que la liamos y quizás no deberíamos haber puesto de setas Que tendríamos que haber puesto de murciélagos de la puta No sé, yo no la puse, fuiste tú Míralo como oscurre el bulto Por ejemplo, es que aquí hay mucho recoger, pero regar poco, eh ¡Ya! Vale, voy a vender todo esto Que total, las setas creo que crecen cada dos o tres días, así que... Vale, que se puede ir vendiendo cosas, eh No todo tiene por qué está hecho en conserva Vale, esto también es basura Las basuras las vienen metiendo en el cofre este Al lado del compactador ¡Bazura! Hay cultivos de primavera, creo, pero... ¿Qué más da? ¡Bazura! Uy, acabo de ver por ahí a mi amiga Por cierto, tenemos 10.000 de pasta ¿Qué tenemos que hacer? ¡Hola, amiga! ¡Cierto, entidad imperiosa de irme de compras! Pues aquí poco vas a comprar, eh Hombre, si quieres te vendo... Mira, te vendo una mora Seguro que se la llego a dar y me la tira por la cabeza Pues capaz ¿No quieres hacer la ampliación de la cocina? ¡Cierto! Tenemos 10.000, es lo justo, eh A ver, tenemos dos opciones O ampliación de la cocina O... Mejorar alguna cosa más ¡Cumpleaños de Marni, loco! Bueno, a ella le gusta todo lo que sea elaborado por uno mismo Pues a llevarle un bote de conserva, espérate ¡Bote conserva! A ver, bote de conservas estaban aquí abajo Por cierto, ¿qué misios tenemos? Llévale un manojo de amaranto a Marni y cerveza pálida a Pam Vale Amaranto había tres sembrados, así que podremos llevarle uno cada uno y haré unas buenas ¡Ey! Nos vemos en casa de Marni Vale Yo estoy en casa dejando mierdas Madre mía, hoy creo que voy a estar de un sembrado Sembramiento Voy a estar más sembrado que nuestros cultivos En cultivos de maíz, si nosotros somos aquí maiceros ¡Rápido! Saca el atrapabichos Saca la red, hay un pájaro Un crestado rojo ¿Qué dices? Que yo no tengo atrapabichos Un rojo azul, es un crestado rojo y azul Que no tengo ningún atrapabichos ¡No te vayas, espérame! ¿Qué estás hablando? ¿Qué te has tomado? ¿Has probado la mermelada esta? ¡Oh, tío! Pero si te he dicho que nos veíamos aquí porque he pillado para ti ¡Ah, vale, vale! ¡Yo qué sé, tío! ¡Oh, mierda! ¡Oh, vaya! Esto no me lo esperaba, eh ¡Oh, shit! ¡Mira! ¡Mira los pantalones del alcalde! Oye, ojalá ahora nos llevamos mejor con más nidos de que ir a recogerlos ¡Mira! Un crestado de esos rojo y azul ¿Sabes que en mi pantalla no había nada? ¡Oh, vaya! What a disgrace Voy a ver si me encuentro por aquí con Lea ¿Dónde andará Marni? ¡Marni! Si no, lo mejor es esperar, es esperar al anochecer ¡Marni! ¿No estás en casa del alcalde, Marni? ¡Oh, mierda! A saber dónde debe de estar Lea ¡Aquí está Luis! Oye, si... El salón se anima bastante por la noche ¡Que quiero ver los eventos! ¡Déjame! Olvídalo Pues nada, me voy a pescar A ver, no, no, ir a pescar no ¿Ves a mirar cuánto cuesta la ampliación? Y recojo los materiales en casa para hacerla He pillado un vígaro de la trampa esta para peces Lo que pasa es que no tengo... Sí, 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 sí Pero en serio, ¿Ves a mirar eso? Sí, sí Y llevo ya los materiales Eh, eh, eh... I am... Coming Pero... ¡Que estás viniendo, pero aquí no! ¡Ah! ¡Marni! Digo Marni... Sí, Marni, como te llames, toma ¿Te has acabado de mi cumpleaños? Gracias, es genial Saliendo de... Del centro médico Se está yendo hacia su casa ¡Mierda! Creo que ya no me renta dar la vuelta Mejor sigo corriendo en su dirección Y espero alcanzarla antes de que se meta en un sitio inaccesible A ver, ¿Cuánto me ha dado? ¡Un corazón! Es la primera vez que le regalamos algo, así que... ¡Marni no está! ¡Un conejo! ¿Un regalo de cumpleaños? ¡Qué detalle! ¡Me encanta! ¡Con hijo! ¡Hola chaval! ¿Te gusta uno de estos? ¡Wua! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Que se está yendo justamente la carpintera! ¿La pregunta es a Halley? Para todo lo que sean rubíes y eso le molan ¡Ay! ¡Que se ha ido la carpintera! Y no puedo mirar que nos pide para hacer la mejora ¿What? ¿De dónde vienes, Abigail? ¡Viene de nuestra casa! Bueno... Lo de la mejora lo dejamos para mañana, eh ¡Ah! ¡No está ahí de verdad! ¡Que acaba de salir de mis narices! ¡Se ha ido para afuera! ¡Me cago en...! Sabía que esto iba a pasar Está siendo un poco un día tirado a la basura, ¿no? Bueno, digamos que entre y entre cae alguno de estos ¿Qué es esto? Miel silvestre ¡Ole! No hay ni un solo pez en el lago, se han muerto todos Vale... Lo que voy a hacer es pillarme de aquí ¿Loco? ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Un diamante, por ejemplo? Confirmo Y se lo voy a dar a Halley Confirmo, se han muerto los peces del lago ¿Qué? Me he tirado media hora con la caña tirada y se han sacado un alga verde ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Otra alga! Podrías haber... Podrías haber sacado una bolsa de basura Se han muerto, tío, no hay peces Encima me está consumiendo cebos cada maldita alga ¡Muy rico! ¡Oh, mira, un pez! Aquí está Demetrius ¿A Demetrius le gustaran los peces? ¡Ay! ¡Me he equivocado de casa! Esta es casa de Jodie Vamos a comprobarlo ¡Es asqueroso! O sea, tú eres un biólogo y te resulta asquerosa una carpa Me das asco, compañero ¡Ah, para mí! ¡Gracias! Dale un alga, verás tú qué bien Me conviene ir subiendo amistad también con esta Porque a Abigail la tengo casi a tope ya Yo tengo que ponerme a subir amistades también ¡Buah! Con Lea no tengo nada Nada de nada, tío Y no creo que me la encuentre ya hoy ¿Vos sabes qué? Yo creo que... ¿Qué haces aquí, Sam? Yo creo que nos podemos ir a dormir, ¿eh? Así, como quien no quiere la cosa El primer día ha sido bastante fail Espérate, que estoy sacando pececillos ¡Uy, oye, oye! ¡Uy, oye, oye! Creo que cuando miramos los peces que nos faltaban No nos faltaba ninguno ya de esta época, ¿eh? ¡Toma! He tirado la caña al árbol ¡Bien hecho! ¡Muy rico! Ha caído en la copa A ver, pero si es para subir un poco el nivel de pesca Y poder pescar los peces chungos Toma, papel mojado Me voy Tras esta captura Nada puede mejorar este día Voy para casa Vale Voy para casa Y lo que haces Y lo que haces Por la casa está de madera Convertirla toda En una especie de almacén Para peces Y cosas así, ¿eh? ¿Para peces? Yo solo venderlos Veas tú el día que te pidan un siluro y no tengas Vale, aquí hay un montón de resineras guardadas, ¿cierto? Bueno, me voy al sobre Ok ¿Quieres irte a dormir? Sí He estado mirando, por cierto, en la wiki ¿Cuál era el lote que necesitábamos para llegar a la otra zona? Para usar el autobús Tenemos que conseguir un huevo de pasta Huevo Por cierto, agricultura nivel 9 Nueva receta de fabricación Semilladora Aspersor de iridio Y fertilizante deluxe Los hacks Uy, el deluxe creo que te servía para conseguir estrellitas de iridio Creo que sí Que por cierto, el iridio, olvidaros de él Hasta que lleguemos a otra zona Esta mina no es tan rica A ver el tiempo Dime que Maena llueve Maena tendremos un día soleado y hermoso Brrr Ayer estuve a punto de ir a comprar algunas semillas, tío Uy, me he quedado buggeado ¿Qué? Me he quedado buggeado Hostia, ya verás cuando Ya verás en el vídeo Me he quedado buggeado en la posición de defenderse con la espada Pero a la vez parecía como si estuviese saltando el personaje Era súper raro ¿Y eso te pasa por hacer el retrasito? Es que... ¿Qué? ¿Qué? Hay un montón de maíz ¿Cómo? ¿Entonces cómo debería hablar yo que estoy cogiendo calabazas? Oh, mis calabazas Yo no era ladrón ¿Yo? ¿Ladrón? Usted disculpe, se ha equivocado Míralo como... Me llevo yo el maíz y él se lleva lo caro Me mola... Me mola meter una basura en el enciclador y que salga una antorcha Esto es un... Oye, esto es una alcachofa Ah... Ah... No creo Eh, tenemos una carta Espera, espera Yo lo siento mucho Esto es para hacer un alcachofa Ah... O un cana Quería comprarte una calabaza Mi hija y yo queremos tallar una lámpara de calabaza para el próximo festival de la víspera de los espíritus ¡Hombre! Los acabo de recoger ¡Hombre! ¿Cómo te lo diría yo? Calabaza para el festival de la víspera de los espíritus A pedir de boca Esta vez ha venido a pedir de boca, eh No nos podemos quejar Yo menos de 1000 de oro no se la dejo, eh Anda, toma Ahora lo que voy a hacer va a ser, eh... Contar las casillas que tenemos libres Y... Ir a comprar semillas para poner Tú si quieres coge materiales, madera, piedra y madera noble Y ve a ver para la ampliación que era lo que pedía Robin Ok, pues ahora iré ¿Dónde teníamos guardada la miel silvestre, tío? Aquí abajo Vale, pues voy a sacarla de aquí Voy a guardar la miel que tenemos ¡Oh! Tenemos 13 aquí dentro, que demonios Voy a venderla, a ver qué nos dan Yo voy a vender todo el maíz que he pillado, tío, que tenemos un montón Sí, la verdad es que creo que no renta guardarlo todo para conservas Las conservas tardan como dos días en hacerse A ver... ¿Qué estabais pensando que tenías que hacer? ¿Qué estabais pensando? ¿Que tenías que hacer algo? ¡Ah, sí! Vale Contar las casillas de sembrados Tres... ¡Uy! Se nos queda esto aquí sin negar Ahí donde has contado tres, si es la zona de la derecha, en realidad son dos Hay una cosa pequeñita creciendo Vale, pues dos Dieciocho Maravilloso A ver... ¿Necesitas que te construya algo? Pues en este caso, sí, mejorar la casa Por 10.450 trozos de madera Dale caña, antes de que me arrepienta ¡Gracias! ¡Mañana! ¡Empezare mañana! ¡Oye! Tu casa debería estar lista en unos tres días Estoy pensando una cosa Que ese mía voy a comprar yo ahora con 900 de pasta Ah... Algo barato Hombre, también es cierto que queda poco tiempo de otoño, o sea que... También podrías haber vendido el maíz directamente en la tienda Y te habrías conseguido la pasta directamente ¡Oh! ¡Lea! ¡Lea quiere una lubina! ¡Rápido! Si, si la encuentras me avisas Cuatro días de la colchina, diez días de ñame... Si, tiene un lingote de oro Pues no está mal, 750 por un solo lingote ¡Hola, Pierre! Voy a sembrar coles chinas, creo ¡Hola, Miguel! Oh, vaya, no puedo pasar Aparentemente por estos pasillos no caen dos personas Vale, he comprado diecisiete semillas de colchina Voy a aceptar la misión de Lea A ver, creo que tengo alguna lubina guardada Si no me va a tocar testa ¡Oh, la calabaza! ¡Es de las buenas! Abigail se pondrá muy contenta cuando la vea ¡Gracias, Tornak! ¡Que se ha tenido que llevar también a esa señora! ¡Corre! Es que... Es que vas un poquito a tu bola No me acordaba de que era la madre de... De Abigail ¡Ay! ¡Corre! Y te lo digo yo, que hoy estoy sembrado, pero bueno ¡Pon la sevilla, rápido! A ver, voy a buscar a Lea A ver si tengo suerte y me la encuentro por la zona donde suele estar ¡Ahí! ¡Malditos cultivos que retrasan... Retrasan mi avance! ¡Eh! ¡Es que buenas las has liado, tío! ¡Le has motivado a hacer esculturas y ahora no sale de casa nunca! ¡¿Dónde está?! ¡Una lubina! ¡Pero... ¡Da igual! ¡Es estría de plata! ¡Da lo mismo! ¡Meh! ¡Hombre! ¡Tenía que preparar una exposición! ¡O sea que tiene trabajito! ¡Aquí está dentro de casa! ¡Yo puedo entrar! Ahora le doy esto a Caroline y... Y te digo si está en casa ¡Hola, Lewis! ¿Qué tal? A ver, estaba por aquí en torno ¡Estoy muy lejos! Estoy en la casa de Abigail Dime que está por aquí Caroline, tú ¿Has visto que empiezan a tener decoración de Halloween? ¡Sí! ¿Dónde está, tío? ¡No está en casa! Eh... Yo cuando he hablado con ella estaba en... En la cocina ¡¿Dónde está en la cocina?! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! ¡¿Dónde está?! ¡En algún lugar! ¡No! ¡Lejos de tu alcance! ¡Maldición! A ver, que se lo... Se lo puedes entregar mañana también No hay ningún problema No hay límite de tiempo Bueno, me voy a ir hacia donde está Lea Si me la cruzo, pues... Se lo regalo Sí, hay calabazas por todo, por cierto Eh... Bueno, aquí están señores del skate Hola, ¿qué tal? O sea, me está intentando hacer un... ¡Vale, sigue ahí! Y eso que yo he pasado hace un rato Me está intentando hacer un flip A ver En casa de Lea, está Lea Toma ¡Ey, me has tenido lo que he pedido! ¡Es perfecto! Aquí está el dinero tal y como prometí Maravilloso Básate por mi cabaña si necesitas hablar con alguien Ok Está en proceso Oye, curiosamente tiene otra escultura igual a la que me regaló Aquí en proceso ¿Qué te creías? Me parece a mí que... Te dio el prototipo y ahora está intentando hacer la buena Me dio a que salió mal la fallida Digo, toma, va a ti ¿Dónde estará Caroline? A lo mejor está en el salón fruta estelar Pero me parece un poco pronto Uy, ya se ha ido el señor del skate Ahora me llegaré otra vez a donde Lea A ver si consigo pillarla cuando salga Es que no me creo que no vaya a salir en todo el día A veces por la noche se va a usar un fruta estelar Cierto Igual es uno de esos días Uy, aquí está jugando a... Está Miguel con el señor del skate Que el señor del skate está haciendo un poco el palurdo ¿Ah, sí? Sí, está ahí haciendo un baile extraño al lado de la mesa de billar Lea, 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 Lea Espera, espera, espera Tengo algo para ti No te vayas Estaba perdiendo la esperanza Hola, Pierre ¿Sabes dónde está su mujer? Tengo regalando una calabaza Pues a lo mejor ha vuelto a casa Voy a echar un vistazo No está, no está Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah, que estás en la casa Sí ¿Qué se le va a hacer? ¿Otro día desperdiciado? Oye, Pierre, ¿dónde vas? Voy a seguir a este hombre Igual me... Va todo el mundo a... Venga, vale ¡Ole, ole! Venga, venga Viene todo el mundo Así que por narices Ya Lea se va ¡Oh, oh, oh! Ahí está el Univo El Univo Kart El Univo Kart ¡Allá voy! ¿Cómo funciona? Ah, vale ¿Qué dices? ¡Allá voy! Modo avance ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ostras! Esto yo no lo había jugado nunca ¿Y cómo se usa esto? ¡Uuuh! ¿Cómo se salta? Menuda piña me acabo de soltar ¿Cómo se salta? ¡Con el click! ¡Aaah! Pero... ¡Ole, ole! ¡Pff! Madre mía Pero que espachurre, tío ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! No he podido saltar otra vez ¿Por qué? Vale Yo esto no me fío Siempre que haya un salto voy a saltar Porque ya me he piñado unas cuantas veces ¡Tío! Pero no mola Que haces un click Es un poco raro Cómo funciona la altura a la que llega ¿Eh? ¡Ehh! Digamos que cuanto más clicas Más alto llegas ¡Oh! No hay una piña ¡Ole! No he llegado hasta el final ni de coña ¡Ole! ¡No! Pero he hecho click y no me ha cogido ¿Por qué? ¡Hostia! Lo mismo digo Menudo piñazo Es un poco raro esto ¿Eh? O sea... Si tienes que hacer dos saltos seguidos ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quiero salir! ¡Me socorro! ¡Ay Dios! ¡No! Pero ¿Por qué no has saltado, loco? Yo, sin querer Me he puesto a clicar fuera ¿Sabes? Ten cuidado Se ve que me detectaba Como que el ratón estaba fuera del fuego Estaba casi, tío Y me he muerto Con un retrasito de salto Venga, va Esta es la buena No os decepcionaré ¡Ey! Esta, esta, esta la madre de Miguel ¡Se mató a su habitación! ¡Corre! Le va a dar viento al juego ¿Dónde está? ¡Qué viento al espléndido! ¡Corre! ¿Dónde está? Hablaré con ella todo lo que pueda ¡Pero corre! Esta es su casa Es su casa Vale, está en el salón Disfrutando del calor hogareño ¡Oh! ¡Ah! ¡Y! ¡Toma! ¡Calabaza! ¡Oh, la calabaza! ¡Y esta es buenas! ¡Maravilloso! Dame mi recompensa ¡Ole! ¿Ha recogido una recompensa de darle a calabaza? Ah, no Pues recógela Que dinerito fresco ¡Ah, mira! ¡500! ¡No está mal! ¡Uh! ¡Espera! A Sam le tenía que dar una de oro Ahora que recuerdo Y estaba en el salón fruta estelar ¡Corre! ¡Se va a ir, tío! ¡Se va a ir! ¡Ves a vigilarlo! Sí, anda, hombre Yo también voy a llevarme una ¿Qué? ¿Que vives a vigilarlo? ¿Que es una misión? ¡Me cago en...? Ah, vale, vale, vale Sam Sagazgam ya has dicho, ¿no? Exactamente Estaba con el señor Frodo Si buscamos a Frodo Lo encontraremos Bueno, a Miguel ¡Necesito pasar! Vamos a ir todos al salón esta noche Supongo que es una especie de tradición de los viernes Hombre, técnicamente te estás yendo ¡Eh! ¡No tengo bloqueos en la puerta, tú! ¡Uy, no! ¡Me he atravesado! ¡Mierda! ¡Vale, estoy, estoy, estoy! ¡El viejo barque es a este tío! Sam está buggeado Está andando a hacer un kickflip Sin el patinete ¡Ah, no! ¡Es a Shane! ¡Me cago en...! ¡Es al otro! Antes me quedé en Ciudad Zuzu, ¿sabes? La mayor diferencia es el ruido En la ciudad no existe el silencio Bueno, eso... Depende de cómo lo mires A ver, aquí tienes un rey por las molestias 750 ¡No vamos mal! Bueno, mira, tenemos aquí al alcalde y a Marni Fraternizando ¿Tú crees? De hecho, vas a hablar con Dios Y dice que no parece no darse cuenta de tu presencia O sea, que te están haciendo el vacío, pero bien Oye, ¿soy yo o mi aura de luz es más grande que la tuya? Yo creo que son más o menos iguales Es que en mi... Ah, no, es más grande, es más grande A lo mejor tienes un... Una piedra de estas, un anillo de nivel 2 ¡Uy, me ha dado un diamante! ¡Me ha dado un diamante! ¿Qué, qué? ¿En serio? ¿Uno de los mierdas de fuera? Sí Oye, yo no me voy a quejar Tiene que haber súper pocas posibilidades de que te den eso, ¿eh? Ya Pero... ¿Se ha dado la casualidad? ¡Hola, venga! ¡Dios! Ahora es cuando miramos el dinero que hemos ganado Y sí, los encurtidos son bastante mejores Ya, pero bueno Y los encurtidos de maíz ya dan más que... Ya Pero como tenemos tanto maíz... Nuestro de berenjera Ya dan casi tanto como 11 maíces dorados Ya Pero te digo, como tenemos tanto maíz guardado Pues he dicho, mira, esta cosecha se va al pozo A ver Yo creo que podemos empezar a apañar un poquito... A lo mejor podemos hacer algún... Alguna entrega Algún lote Ah, mírale Voy a hacer lo que viene siendo el regato y la recolección del maíz otra vez Vale, tenemos origen animal Eso no nos queda otra que empezar ya con los animales ¿Qué haces? De coger maíz Vale Con mermelada Miel Tengo miel Quesos Tela Aceite de trufa Manzana Albaricoque Hay muchas opciones Y solo necesitamos 6 objetos Aceite de trufa Supongo que eso será teniendo cerdos, ¿no? ¡Urbo! Sí A veces me asustas Venid conmigo, calabazas Vale Para el origen animal vamos a sacar cabras, gallinas y vacas Oh, mierda Con eso nos faltaría uno Necesitaríamos o patos ¡Mira! ¡Mira alcachofa! O... Ovejas Tío, que había una alcachofa Chavalote Muy rico Eso cuando tengamos el semillero Podemos meterlo en el semillero Y sacar semillas de alcachofa Que yo sepa, a partir del segundo año se puede comprar para la alcachofa Ya De hecho, puedo hacer un semillero, ¿eh? Todas más, hasta el otoño que viene no vamos a poder sembrar más Así que... Prensa de babas Crea un huevo de baba comprimiendo 100 trozos de baba Un milagro de la ciencia O sea que... Para babosear está bien, ¿no? Semilladora Esa de con 25 de madera 10 de carbón Y un lingote de oro Si quieres la puedes hacer Y si no, no pasa nada Ya la compraremos en su momento Tal Falta un año para... Yo creo que ahora mismo No nos termina de merecer la pena Porque ya le queda nada a esta estación Va a terminarse ya mismo Pero... Tengo una alcachofa ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto me ha dado! De repente... He oído un... ¡Cren! Y era Robin ahí con el martillo No, no quiero comerme maíz ¡Ay, Dios mío! ¡Un tren está pasando! ¡Corre! A mí no me ha salido ningún mensaje ¡A mí sí! ¡Voy para allá! Aquí tengo un montón de mierda en el inventario Recogí un montón de calabazas y maíz Y de berenjenas Dios, lo que debe de costar El encurtido de calabaza De hecho ya hemos vendido alguno, creo Vendimos de maíz y de berenjena ayer Y de calabaza creo que vendimos también alguno Me quiere sonar Cuando tengamos el caballo Podremos venir aquí Y todavía llegar a ver la locomotora, creo ¡Hubo un libro! Madre mía, tío Este pueblo es gente muy rara Entierra libros en medio del camino Ya ha pasado el tren, ¿verdad? Menudo fracaso No vengas Bueno, ya estaba yendo Pero... ¡Menudo fracaso! No había ni uno de esos Que llevara La parte de arriba abierta Y se caeran cosas ¿Te das cuenta que Lo que quieres es Ir al tren Para robar la propiedad De otro? No, no, no Eso no es robar la propiedad de arena Oye, ¿sabes qué? Si estás otra vez ¡Un momento! ¿Tú, qué haces aquí? Me gusta estar solo, ¿sabes? Es lindos, ¿verdad? No necesito nuevos amigos ¿Y por qué estás espiando el spa? ¿Pilluelo? Opa, aquí hay unos regalos A ver ¿Qué hago con los cultivos que he recogido? Es que tengo un montón De maíz, tío A ver, voy a meterlo aquí en el baúl Ya veremos Qué hacemos con ello Es que me da Me da pena, tío Venderlo ahora Vamos a conseguir súper poca pasta Comparado con lo que podríamos llegar a sacar Para dejar a vedearse Lo voy a mandar aquí abajo ¡Dios! Es que tenemos 93 de maíz de plata Pero ¿qué me estás comentando? Y 95 de oro Que sí, que sí Que es una locura A ver Date cuenta que Vende, vende, vende Si te queda con el inventario, vende No, no Lo he guardado todo ahora Pero qué locura, tío Locura máxima Tío, ten en cuenta Voy a meter la mitad de cada uno, ¿vale? La mitad de plata y la mitad de oro Vamos a conseguir una mierda Pero bueno Lo veo venir, tío Lo veo venir ¿Qué se va a hacer? Es que piensa que el maíz Llevamos desde verano Hasta ahora Mirándolo de esa forma Aún tenemos poco, ¿eh? La verdad es que sí Hay una falta de eficiencia Vale, voy a ver si me encuentro con Lea Así le doy otra ensalada Me voy a ir al bosque secreto A coger madera noble Ah, vale De hecho yo también puedo ir Porque así vamos a ir acumulando un poco de madera noble Después nos va a hacer falta Sí, para hacer mejoras y eso nos haga falta ¿Te acuerdas de la zona secreta del bosque? Que te podían meter a través del follaje Exactamente Hola, Willy ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Se huele? Por cierto El siguiente día es el cumpleaños de Robin De Robin Si llevamos un poco de madera Supongo que se quedará contenta No lo sé ¿Cómo te quedarías tú? Si fueses Leñador, por ejemplo Y te regalarás madera en tu cumpleaños Pues maravilloso Pues si eres herrero Y te regalan un pedazo de hierro en tu cumpleaños Es en plan ¿Me estás recordando mi trabajo? Oye, pero Es un señal de que No valoran tu trabajo Y que dicen Mira, esta otra persona lo hace mejor Claro Porque obviamente Ese hierro Ese material Lo habrán comprado a otra persona Digo yo No sé yo No sé yo ¡Olé! Maderita no Doble Vale, pues yo me voy a ir A la mina Deberíamos mejorar también un pico ya Sí, deberíamos Lo malo es que aún no nos da la pasta Tenemos 4.600 Y creo que cuesta 5.000 La cosa es Ya tenemos un hacha mejorada La mía no es urgente Ahora deberíamos mejorar un pico Y al menos tener uno de cada hecho Había una baba azul claro en el bosque Ha aguantado 5 o 6 golpes La puñetera A ver si me encuentro con Halley por aquí Ahí está A ver El de origen artesanal No podemos hacerlo aún ¿Ya le he dado 2 esta semana? Juraría que solo le he dado uno Pero El lote manualidades Igual podemos acabarlo en nada ¿Cuál? El lote manualidades Porque tenemos Brea de pino Jarabe de arce Zabria cavernaria Zeta roja Y Zeta lila Ay también sale la colmenilla La colmenilla está saliéndonos también En el En la cueva Y el lote de construcción Tal lo podemos entregar ya Me faltaría el invernal Pero que lo vamos a poder entregar En 8 días De hecho voy a ir a entregar El lote de construcción Y el lote ese otro ¿Ves? Sí, sí, sí Ves, ves A ver Voy a casa Voy a coger las cosas Y si me da tiempo Porque soy un poco ¡Uy! Evento Evento de día Está andando a coger La única fruta Que hay en ese árbol Muy rico Así yo creo Que no vas a llegar ¡Uy Spins! Me has asustado ¿Ves? Esa fruta de ahí Tiene un aspecto increíble ¿No? Sí Y es la única fruta De todo el árbol Pero no la alcanzo Vaya, vaya Las animaciones De este juego Me encantan ¡Gracias! Vale La tengo ¡Uy! Pero no me saltes encima Creo que me puedes hacer daño Es más fuerte De lo que parece Hombre Labrar el campo Todo el día Quieras que no fortalece Toma Prueba un poco Vale Pa' mí toda Adiós ¿En serio? ¿Te has comido todo? No lo has dado Ni un poquito Mala persona Me acabo de dar cuenta De algo Te has comido toda la fruta Y no me has dejado Ni un poco Aunque mi carga artística Sea un fracaso Simplemente te tendré allí Para ayudarme Cuando todo se venga abajo Sí Y para comerte toda la comida Que quiere ella Es que me hace gracia Porque dice Ahí viene esa fruta Me la quiero comer La coge Toma queso un poquito Y la animación Es mi personaje Que se tira La puta entera En la boca Y adiós Claro que sí Me ha matado Vale Voy a centrarme ¿Qué tenía que recoger? Ah pues no sé Cosas de origen artesanal Y madera Piedra Y madera noble Tiene que recoger Seta lila Seta roja Dea de pino Jalape de arce Colmenillas no tenemos ni una Es una pena Porque Hemos tenido una colmenilla Pero la vendí tío Bien hecho No fui a pensar No fui a pensar En que teníamos ese Ese lote Me llevo Me llevo la piedra Me llevo también Madera normal Si es que da un cuento No hay madera Aquí Sí Tiene que haber Sí, sí, sí Ya está Tiene que haber Tiene que haber Y voy a llevar todo Es que recuerdo Haberla dejado Me falta algo más De lo que tenía por aquí Lo mejor que puedes hacer Es mirarlo Sabría que haber En área De falta por coger Ah, pues También tenemos Aquí hay un montón Que pina No tiene aún La La brea Esa otra La de pino No, la de pino No La del otro No es la de pino Ni la de arce No me acuerdo Cómo se llama ahora Pues Mira bien No vaya a ser Que esté en un cofre Diferente No, no, no hay Lo que tenemos Que entregar es Resina de roble Y no teníamos De hecho No he visto Resina de roble En ninguno De los resineros Porque ¿Te acuerdas Que yo puse Un resinero Por abajo De un árbol Que creía Que era diferente? Y no lo era No ha dado resina En todo este tiempo Yo creo que sí Que ha dado Es que recuerdo Que fui a buscar En un episodio De uno de los De abajo Y era para Castearme Algo O algo así El lote De pienso También está A tope Madre mía Este bicho Hace un huevo de daño El que es así Como una sombra Oscura Si conseguimos Una concha De nautilu Podemos entregar También el lot Estudio de campo Concha de nautilu Eso puede salir Picando Es como una especie De fósil Creo que es Claro No podemos ir Porque tenemos Que coger autobús Creo para conseguirla Creo Es posible Es posible Esto era aquí arriba ¿Verdad? No Madre mía No encuentro el sitio Donde está Lo que voy a entregar Loco Aquí Vale Construcción ¡Tatá! ¡Oh, perfecto! Se ha reparado el puente Creo que ya sí Que puente es Me han dado Un horno de carbón Es posible Que sea el puente Este Que está Al lado De De la mina ¡Oh! También tengo De recolección exótica Tenía cinco Claro Eran cinco Lo que hacían falta Hemos completado Ya todos los lotes De la sala De manualidades Excepto la recolección Invernal ¿Y qué dará Cuando consigamos La invernal? Recompensa Puente Vale, sí Es cuando consigamos Todo Puente reparado Ah, vale Vale, vale Eso tiene sentido Bueno La raíz invernal Y la fruta cristal Creo que la tenemos De hecho Si vamos a la mina A la zona de hielo Te pueden dar Todas esas cosas Excepto una Vale Pero deberíamos Irnos a casa Tengo una Una recompensa Que he mandado Que es botín otoñal El sabor De la temporada Da Doscientos veinte De energía Ochenta y ocho De salud Dos de recolección Y dos de defensa O sea, esto Para irse a hacer Mineo Y eso Puede estar bien ¿Sabes quién no llega A dormir hoy? Yo Corre, corre ¿A qué me meto En tu casa? No podrías dormir Bueno, a no ser Que duermas Al lado de Reds Se está haciendo tarde Se está haciendo tarde Ya estoy Oli Agricultura nivel 9 Ostras Seis mil quinientos de pasta Me caguen Imagínate Que todos esos maices Hubiesen sido encurtidos Pues a lo mejor Había sido el triple ¿Puedes más o menos Hacerte la idea Si entras en la pestaña Esta Ya me he acordado En esa casa Queríamos hacer ¿Cómo se dice? Una sala de encurtidos A full Claro, claro O de encurtidos O para Cerveza Vinos Y la cerveza Se haría Si hubiésemos guardado Lúpulo ¿Cómo se llamaba? Eso El Lúpulo El lúpulo Que crece cada día De hecho creo que Yo creo que guardé Algo de lúpulo Puede ser Vamos dejando por aquí O hacemos un día más Ya que hoy ha sido Un poquito más live Lo que quieras Bueno, mejor lo vamos dejando Porque ciertamente Es un poco tarde En el siguiente Tenemos más cosas O no O no Es que realmente Si lo piensas Necesitamos Reparar cuanto antes El autobús Para poder avanzar más Sí Va a tocar empezar A ahorrar dinerito Y llevarlo a la cajita Esa de ahorros Exactamente Mejorar el pico Y todo lo demás Todo el dinero A la caja esa De ahorros Uno de los lotes El más caro Creo que son 25.000 de pasta Buena suerte ¿Sabes? Ya me veo en invierno Con amplias extensiones De semillas invernales No, no se me va En la cabeza Y lo sabes Sí, sí, sí Totalmente Así que eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Adiós ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!